Sigue la oleada de migrantes procedentes de Nicaragua hasta nuestra frontera. Este flujo vuelve a manifestarse en la central de autobuses en la ciudad de Brownsville, donde grupos de organizaciones no lucrativas por inmigrantes se preparan ante una nueva oleada de buscadores de asilo en Estados Unidos. Vamos con Enrique Lerma, nos tiene los detalles sobre lo que esta actividad transfronteriza vuelve a elevarse desde las ciudades en que se ubican en el Alto Valle. En McAllen estuvimos nueve días detenidos. Primero estuvimos en Río Grande y después nos pasaron para McAllen, que fue cuando nos procesaron y ya nos tiraron para acá. De acuerdo a los representantes de la organización que provee ayuda humanitaria a los buscadores de asilo denominada Team Brownsville, el aumento del flujo migratorio vuelve a surgir en las últimas dos semanas. Sí, estamos viendo como de 100 a 300 personas al día. Ha subido bastante, no estamos seguros por qué, a nosotros no nos dicen nada, nomás nos dicen cuántos vienen. Desde el inicio del alto flujo migratorio que se vivió en ambos lados de la frontera, Sergio Córdoba ha estado activamente involucrado asistiendo con ayuda humanitaria a las personas que son procesadas y liberadas por la patrulla fronteriza, asegurándose que se encuentren en buen estado de salud. Han llegado personas de China, de Rusia, de Ecuador, de Cuba, de muchas, muchas partes, vienen gente de todo el mundo. De acuerdo a un migrante que llegó en el último grupo de personas, quien fue liberada por la patrulla fronteriza esta tarde, asegura que la mayoría de ellos son personas que están huyendo de Nicaragua. Sí que hay más flujo de nicaragüenses porque están llenas, no hay que negarlo, están llenas todas las detenciones donde están y la mayoría son nicaragüenses. Eso se piensa porque día a día son cientos, no te voy a decir que son 10, 20, son cientos de nicaragüenses que están tratando de ingresar al país. Ante esta referencia, las organizaciones locales que asisten a los migrantes dicen se previenen con mayores recursos para estar mejor preparados y poder ayudar a quienes lo necesiten. Proveerles unos pocos de cosas necesarias que ellos necesitan. A cada quien les damos una mochila, en la mochila trae una cobija para su viaje y luego trae una bolsa con artículos de higiene. También trae una bolsita de artículos de snacks para que tengan algo que comer en el camino. Hay muchos que van a viajar un día o dos días y no traen ni un cinco. Entonces a veces con esto tienen que sobrevivir. Córdoba comentó que durante la noche buena y Navidad, un grupo de al menos 360 personas llegaron hasta aquí antes de partir día terrestre o aérea a diferentes destinos en el norte del país. En Brownsville, Enrique Lerma, Hechos Valle.